¿Qué tal? Bienvenidos a este conversatorio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Y el conversatorio se titula Libros en Nueva España y Ecuador a fines de la colonia, prácticas editoriales. Bueno, pues para comenzar yo quiero referirme al libro brevemente como un personaje en sí mismo, ¿no? El tema de la historia del libro pues es ciertamente apasionante, ya lo dirán los colegas, y no podía faltar en esta feria del libro. Y, bueno, el libro no es un objeto cualquiera, es un objeto que parece tener vida propia, al menos así me lo parece, ¿no? Es un objeto, el libro, con el que uno tiene una relación, uno desarrolla una relación con él. Hay libros a los que uno ama, que los aprecia mucho como objeto y como tema, ¿no? O algunos que uno detesta, eso también. Hay libros que han influido en nuestra vida. Creo que muchos de nosotros nos acordamos el primer libro que leímos completo en la vida. Hay libros que cambian la vida de las personas, hay libros sagrados, que se les reverencia como la Biblia, el Corán y otros libros sagrados. Hay libros entrañables, que uno tiene todas las ediciones posibles porque le gustó mucho, por alguna razón. Hay libros que uno recuerda y hasta hay libros que uno memoriza. Es muy complejo la relación con nuestros libros. Y el libro puede ser objeto de muchas actitudes, como ustedes lo han estudiado. El libro se lee, desde luego es para leer, se lee en voz alta, en voz baja, se lee, se recita. O sea, el libro es un buen regalo y puede uno vivir una gran aventura cuando presta un libro. Puede que regrese, puede que no. Y con el libro puede uno vivir muchas aventuras, viajar a lugares insospechados. Hace un tiempecito nos invitaron a dar una plática a niños de segundo año de primaria. Y les decíamos, bueno, la máquina del tiempo es el libro. Y los niños estaban encantados, ¿no? No hay que esperar la invención de la máquina del tiempo. Ya se inventó, es el libro. En el libro se objetiviza el trabajo de muchas personas. Hay muchas, muchas manos y muchas mentes que participan en la hechura del libro, ¿no? El autor, desde luego, el editor, el impresor, el distribuidor, el librero de nuevo y de viejo, el productor de papel, un personaje siniestro, el sensor, que todavía existen. Yo conocí uno hace poco. El lector, por supuesto, el bibliotecario, el historiador, el presentador, como en esta ocasión. La trayectoria que ha seguido el libro a lo largo de la historia es un tema apasionante y el día de hoy tenemos la ocasión y la oportunidad de asomarnos a ese mundo, al mundo del libro en nuestro país y al mundo del libro en Ecuador. Veamos, pues, cómo se ha desarrollado la historia del libro, la relación con los libros a través del tiempo en dos lugares y en otro tiempo, ¿no? En la época colonial y en dos lugares, en Nueva España, que entonces era Nueva España, y en Ecuador. Entonces, bueno, pues, entremos en materia y veamos cómo eran esas prácticas editoriales en Nueva España y en Ecuador. Para esto les voy a presentar a los colegas que participan en este conversatorio. Por una parte, a Elvia Carreño Velázquez, que es licenciada en letras clásicas por la UNAM. Saludito, Elvia, por favor. Tazador certificado por la Universidad de Zaragoza, España, y especialista en libro antiguo. Sus líneas de investigación son tradición y recepción clásica a través de fuentes escritas. Es académica en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesora en la propia universidad. La Biblioteca Nacional del Perú y en la Universidad de Zaragoza, España. Entre sus últimas publicaciones están El libro antiguo, Marcas de propiedad en los libros novohispanos, El mundo en una sola mano, Bibliotecarios novohispanos, y también colaboró en los trece volúmenes de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Por otra parte, nos acompaña Gustavo Salazar Calle. Él es académico peruano, peruano no, ecuatoriano. Es miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, bibliógrafo e investigador de literatura e historia. Ha publicado 20 libros de investigación literaria y antologías en Quito, en México, Madrid y Caracas. Lleva adelante el proyecto Registro Bibliográfico Nacional, que recogería las publicaciones de personajes del territorio ecuatoriano desde el año 1641 hasta la actualidad. Es un proyecto de largo alcance, que incluiría las realizadas desde el año 1755, cuando se instaló la primera imprenta en Ambato, así como revistas, periódicos y hojas sueltas que también han de ser registradas. Pues bienvenido, Gustavo. Y por otra parte, José Abel Ramos Oriano, doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en el Museo Nacional del Virreinato y en la Dirección de Estudios Históricos. En el museo fungió además como subdirector y director. En la Dirección de Estudios Históricos, donde ahora labora, actualmente fue miembro, fundador y coordinador del Seminario de Historia de las Mentalidades. Los campos principales de investigación de José Abel son la historia del libro, la Inquisición y las Mentalidades en Nueva España, sobre lo cual ha publicado mucho. Es autor del libro Los Delincuentes de Papel, Inquisición y Libros en Nueva España, 1571-1820, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Fondo de Cultura Económica. Ya con una reimpresión. Y fue coordinador del libro Historias de la Época Colonial y del Siglo XIX en México, publicado en 2015, ya también con una reimpresión. Y coautor de los libros del Seminario de Historia de las Mentalidades. Pues bueno, para comenzar y abrir boca, les pediría a cada uno de los integrantes del conversatorio que presenten brevemente de lo que van a hablar para informar al público de qué va el asunto, qué va a tratar cada quien, en tres minutitos cada uno, y para después hacerlo en extenso. Comenzaríamos por Elvia, por favor. Elvia, tres minutitos. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Los puntos que yo voy a tratar y me voy a enfocar son dos. En primer lugar, sobre la legislación en el libro antiguo, que tiene mucho que ver en su estructura y presentación desde el siglo XV hasta el XIX. En segundo lugar, hablaré sobre los momentos históricos que marcaron la historia a nivel mundial y también local, específicamente los descubrimientos de Pompeya, Estavia y Herculano, la expulsión de los jesuitas, la constitución de Cádiz y el movimiento de independencia en México. Esto se debe porque los cuatro elementos van a involucrarse mucho y son verdaderos ejemplos sobre las prácticas editoriales durante los siglos XIX y XX, ya que ellos marcarán la pauta en los temas, en el tipo de ilustración, el lenguaje y también en la estructura. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Si puede seguir, José Abel Ramos, por favor. Como no, un saludo, estimados amigos de los libros. Es un gusto platicar con ustedes con motivo de esta feria. Hablemos entonces de estos esenciales instrumentos de la comunicación. Y no solo de lo que dicen a propósito de los más diversos temas, sino también lo que dicen sobre sí mismos, algo que no se hacía muy a menudo. Yo voy a tratar el tema de falsos lugares de impresión en algunas ciudades. Si ahora nos enteráramos de que esta práctica se lleva a cabo actualmente, pues seguramente nos sorprendería. Y es que damos por hecho que los editores que participan en esta feria, por ejemplo, utilizan el nombre que tienen registrado oficialmente. Sin embargo, a fines del periodo colonial, esta práctica no resultaba tan extraña, ni en Nueva España, ni en Ecuador, ni en muchos lugares. Y es que a fines del periodo colonial, estaban todavía definiéndose varias prácticas relacionadas con los libros que ahora nos resultan familiares. Se estaba normando, por ejemplo, el asunto de la producción material e intelectual de las obras, también acerca de su circulación. Y además de esto, había, como veremos más adelante, ciertos motivos que obligaban, por decirlo así, a algunos impresores a disimular esos lugares de impresión. De esto vamos a enterarnos en unos momentos. Gracias, José Abel. Gustavo, por favor, tres minutitos. Gracias. Bueno, primero agradezco mucho por esta invitación a todos los colegas y a la Feria del Libro. El tema del que yo voy a abordar se centra concretamente en un personaje que es fundamental dentro de lo que es el pensamiento ecuatoriano, que es Eugenio Espejo. Este personaje fue digno heredero del periodo de la Ilustración, así que tuvo varias profesiones que las estudió y otras terminó asumiéndolas como oficio. El tema de mi exposición es Eugenio Espejo y la primera imprenta. Eugenio Espejo fue médico, fue, además, tenía título de doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil. Ejerció como médico aquí en la época colonial y, finalmente, fue el primer bibliotecario en nuestro país, en nuestro territorio. En aquel entonces, Quito, en 1792, pues, por orden regia, se dispuso que la biblioteca que se les quitó a los jesuitas cuando se les expulsó en 1767, en base a esa, pues, se conformara la primera biblioteca pública. Y consideraron que la persona más adecuada para que la lleve adelante fue Eugenio Espejo. Mientras él estuvo, además, de bibliotecario ahí, unido con intelectuales y personajes ilustres de Quito, conformaron la famosa sociedad de amigos del país y crearon el primer periódico, que es de nuestra nación, que es Primicias de la Cultura de Quito, que apareció en 1792. Aparecieron tan solo siete números y después tuvo un final bastante lamentable Eugenio Espejo porque se le acusó de sedicioso y en enero de 1794 se le detuvo. Y ese mismo año falleció pocos días antes, salió de la cárcel y murió. Este personaje está vinculado a otro, que es el Raimundo de Salazar y Ramos, que es el primer impresor nacido en nuestro territorio. Sobre eso voy a hablar. Muy bien. Pues vamos a dar paso a las exposiciones de los participantes, comenzando con Elvia. Elvia, por favor, y tienes 20 minutos y un poco más. Gracias. Adelante. Para mi trabajo, me apoyaré con esta presentación. El libro impreso desde sus orígenes pues se va a ver circundado por una serie de normas y leyes que van a influir mucho en su presentación. Principalmente estas normas se van a proliferar en el siglo XVI, tanto en Europa como en América. Y su objetivo es un control. Un control que se bifurca principalmente en la parte civil y la eclesiástica y que a su vez, para cumplirlos, estos van a influir en los aspectos del libro, tanto comerciales como físicos, y van a ser palpables en el texto, la portada e imágenes. Por lo tanto, y con toda esta serie de normas, cuando alguien quería publicar una obra, el autor o editor se presentaba al consejo, mostraba su manuscrito para solicitar la licencia. Y bueno, todos estos son los requisitos que debía cumplir, son las prácticas para poder publicar una obra. Eran antes de publicarla. Entonces, un comisionado del consejo revisaba el libro, este a su vez solicitaba a peritos en la materia que lo analizaran y emitieran su dictamen para saber si era pernicioso o no, y a esto se le denomina aprobación. Posteriormente, para proteger ese derecho de publicación, se va a emitir una nueva norma que se denominará privilegio. Sí, y es ese derecho para producir, enajenar y distribuir la obra. Obtenido esto, las aprobaciones, se le entregaba el manuscrito que iba rubricado en cada hoja al autor o editor, él escogía la imprenta, lo imprimía, lo llevaba para que se cotejara, y bueno, ya que obtenía todo esto, se revisaba el libro, se emanaba la licencia, y era cuando se daba la tasa. La tasa es para, en auxilio del consumidor y controlar sus precios, y esto se fundamentaba en el número de hojas. Obtenido esto, pues la obra se imprimía. En consecuencia, la revisión que hacía la Inquisición a través del Index Librorum et des Purgatorum va a ser posterior. Todo este conjunto de normas, repito, que se da desde finales del siglo XV hasta el XIX, van a marcar la estructura física del libro, que normalmente es portada, preliminares, texto y colofón. El colofón va a desaparecer aproximadamente en el siglo XVII, pero donde se ven las prácticas editoriales va a ser en esta sección de preliminares. Y existen tres, los legales, los literarios e iconográficos. Los legales, como mencioné, son esos prerequisitos para que la obra pueda circular libremente en los reinos, en este caso, de España. Y aquí en la Nueva España, la licencia civil la va a dar el virrey, la eclesiástica, el obispo. Los literarios ya son opciones que hacía el editor en donde podía incluir dedicatorias o poesías que hacían para el autor o bien para el mecenas y los iconográficos. Aquí vamos a encontrarnos grabados con escudos, retratos, bien del autor o a alguien que se le dedicaba a la obra, pero sobre todo aquel que ejercía el mecenasgo. Este tipo de prácticas editoriales van a estar manifiestas en el libro y principalmente los espacios para los impresores y editores es la portada y el colofón. Y en la portada vamos a encontrar las sentencias legales, por ejemplo, aquí en la parte inferior leemos con licencia, porque estas, por norma, debían de ir inmediatamente después de la portada. Y en primer lugar, la licencia civil. Aquí les pongo un ejemplo en donde el doctor Diego García Palacio se presenta ante el comisionado, en este caso es Martín López de Gaona, presenta su obra y, como dice aquí, para obtener la licencia. Él se lo da a Francisco de Novoa y a Diego de Maradís, quienes consideran que el libro es de mucho progreso para los navegantes. Por tanto, el comisionado dice que se puede imprimir libremente este libro aquí en la Nueva España y además dice el libro intitulado Instrucción Náutica con que antes de venderlo lo presente ante mí para que corregido con el original se tase que por cada uno se tuviera de pagar y el precio que ha de tener y mando que por tiempo de 20 años, esto es el privilegio, del 20 años primeros siguientes, ninguna otra persona los puede imprimir ni imprima su pena de perder y ya haya perdido todos los libros, cuadernos, papeles que este género imprimiere y los moldes, instrumentos que usara y de 500 pesos de oro común, la mitad para la cámara y la otra para el autor. Entonces aquí en resumen nos dicen todo lo que tenía que hacer el editor o autor para que su obra pudiera imprimirse y circular. Esto marcará, como dije, la portada, van a tener ciertos elementos como es el título, el pie de imprenta, un grabado y poco a poco lo van haciendo más atractivo, van a empezar a ser grabadores y algunos incluso los colorean a mano hasta ser pues prácticamente grabados, obras de arte y ya en el siglo XVI es algo común que una obra se encuentre tanto la portada, en este caso histórica, puede haber arquitectónica, alegórica, como la portada tipográfica. Estas portadas, su nombre viene de latín, es la puerta de entrada, tratan de resumir el mensaje principal o contenido de la obra. Entonces el libro va, además de las sentencias y todos estos recursos legales, se va haciendo de elementos atractivos para el lector. En el siglo XVII va a haber cierta escasez de papel, no tanto aquí en la Nueva España, pero sí en Europa, y además por influencia del barroco, los títulos se amplían. La información va a ser muy grande, aquí tenemos dos ejemplos, el paraíso occidental de Carlos de Sigüenza y Góngora y el Neptuno alegórico, y aquí el título empieza en Neptuno y terminaste, etcétera. Es muy amplio y nos da el nombre de la autora, es Juan Inés de la Cruz, y aquí otra vez, con licencia en México, Juan de Rivera, y siempre va a estar prevaleciendo esto. Además, para otro tipo de lectores, una de las prácticas va a ser lo que se denomina en el libro antiguo elencos, y estos van a tener como objetivo alimentar esa parte intelectual. Se trata de dar listas de los libros que sirvieron como fuente y le dan seriedad y sobre todo veracidad a las obras. Entonces, después de la portada y estos preliminares, vamos a encontrar estos preliminares literarios, que algunos van a ser muy exquisitos, muy completos y que realmente ayudan, como el Teatro Mexicano de Betancourt, que no solamente menciona, no da la lista de autores, sino que hace una categoría para obras impresas, como es este caso, que nos da el título, el autor y el año, y obras manuscritas. Esto es realmente una mina porque nos dice qué manuscrito, quién se lo prestó, dónde lo utilizó. Todo esto alimenta al libro desde el punto de vista intelectual. No obstante, cambiará a partir del siglo XVIII ya bajo el régimen de Carlos III, rey de España. Él va a hacer una nueva legislación de impresión para los libros que principalmente consiste que en todo este proceso de que se lleva el libro, se presenta, se revisa, se rubrica, se imprime, se vuelve a acotejar, todo esto lo quita. Entonces, lo que va a dejar es la licencia civil que impera sobre la eclesiástica. Esto significa que ya no deben de, ya no es necesario obtenerla si solamente en aquellos libros que consideran especiales se pedirá la aprobación. Existirá todavía el privilegio y la tasa ya no tanto, pero sí la licencia civil. Además de eso, va a haber una renovación de la imprenta que se va a fundamentar en su política cultural. Crea academias como la Academia de la Lengua, la Academia de Historia, que van de alguna manera a supervisar esos contenidos que estén llenos de veracidad y sobre todo calidad de la impresión, que no tenga erratas. De igual manera, va a fundar sociedades, una muy importante va a ser la Sociedad de Impresores y Libreros del Reino y asimismo va a tener el patrocinio de las Reales Expediciones Botánicas, en especial aquí en México, entonces Nueva España, que van a ser emprendidas por José Mariano Mociño y Martín C.C., que se van a regir por toda la taxonomía de Galeno y esto va a cambiar la vista de lo que es la botánica y zoología a nivel mundial y otra expedición que él va a hacer el mecenas va a ser la exploración arqueológica en las ciudades del Vesubio. Para ello, Carlos III y sus descendientes, Carlos IV, Felipe VI, Fernando VI, va a implantar una política cultural y esta política cultural es la que marca la presentación del libro, además de lo que dijimos en su legislación. En primer lugar, se va a tener mucho cuidado en la lengua con el uso correcto de la ortografía y de las palabras. También se va a acudir a las fuentes, por lo tanto, esto va a exigir la revisión de esas ediciones o manuscritos que ya existían, pues por primera vez se considera que el libro es un vestigio que se queda para la posteridad, es una fuente de conocimientos. En segundo lugar y algo muy importante es que crea la biblioteca real que ahora son nuestras bibliotecas nacionales en donde él impone lo que ahora denominamos el depósito legal. Todo aquel libro que se imprime debe de enviarse un ejemplar a esta biblioteca. De igual manera, va a ser bibliotecas públicas principalmente en los centros de estudio como las universidades, academias y algo muy importante es que se empiezan a generar estos repositorios bibliográficos que van a ser fuentes fundamentales. Bueno, con base en esto todos los impresores comienzan a revisar aquellas ediciones que ya se hicieron o bien que consideran importantes y lo que hacen es que estas impresiones antiguas, aquí vemos un ejemplo, comienzan a ponerle enmiendas, correcciones en cuanto a conceptos, redacción y además en el siglo XVII anterior por las guerras está el momento en que España lucha con los Países Bajos, va a haber mucha escasez de papel y por lo tanto se va a utilizar lo más que se pueda. En consecuencia vean que la caja va a tener unos márgenes muy pequeños y aparece un nuevo elemento que es el corondel. Este corondel impreso que se utilizaba mucho en los manuscritos pues va a ayudar a la lectura y para poder distinguir una columna de otra. Con base en las nuevas disposiciones de Carlos III el libro cambia. Veamos ahora que va a tener en sus márgenes unos amplios espacios, una tipografía muy elegante aparece la Tanasia, la Bondoni, el uso de estas cabeceras históricas, las letras capitulares también históricas, los motivos pompeyanos o de la cultura clásica que resurgen con estas excavaciones. Y esto mismo surge aquí en la Nueva España, se rige, no está lejano de ello, pero algo que va a dar estas nuevas disposiciones y sobre todo la rigidez en el conocimiento es la creación de la nota a pie de página. Esto no lo encontramos en otros impresos sino hasta el siglo XVIII y ven respuesta de citar fuentes, hacer comentarios, se sigue utilizando las apostillas marginales, pero es propio del siglo XVIII en adelante el uso de la nota a pie de página. Asimismo, encontraremos una portada más elegante, nota cargada y algo distintivo del siglo XVIII es el uso de las dos tintas a manera de decoración y un grabado central que ahora va a ser calcográfico. El hecho, otra de las causas que ayudan al libro es que a partir de Carlos III va a involucrar con su creación de la Real Sociedad de Impresores dentro de estos proyectos editoriales y sucede aquí en la Nueva España a artistas de academia, pintores, grabadores, incluso va a haber una serie de concursos para que ellos presenten sus propuestas y puedan utilizarse sus grabados en las ilustraciones o todo lo que va a ser la decoración de la obra y aquí no es la excepción en la Nueva España. Para eso, pues primero imprimían el texto, posteriormente pasaban en un tórculo en otro tipo de máquina los grabados, de ahí que algunos pues vamos a encontrar esto de que no estén cuadrando. Y bueno, el repertorio máximo que aunque es en respuesta a una ofensa que se recibe de parte de España aquí en la Nueva España, pues José de Guiarie Guren crea el primer repertorio bibliográfico en América que va a ser su biblioteca mexicana. Como les decía, algo que va a cambiar mucho el libro de esta legalidad y de los preceptos que va a tener Carlos III y luego Carlos IV son esos momentos históricos y fundamentales va a ser el descubrimiento de Herculano y Pompeya en 1748, la expulsión de los jesuitas, la constitución de Cádiz y el movimiento de independencia. Esto va a traer un cierto tipo de productos y va a ser en primer lugar los libros ya no de unos temas normados sino van a generar un nuevo tipo de discusiones y algo muy interesante van a ser los libelos. Ciertamente ya existían pasquines pero estos libelos son cuadernillos, folletos que no exceden las 25, 30 hojas de un tamaño en cuarto u octavo que es lo que más gusta que va de los 20 a 25 centímetros y la aparición de los periódicos. Esto va a ayudar mucho a que la sociedad ya no, el libro ya no va a ser de aquellos estatus elevados sino ya va a ser de una forma masiva a través de las notas. Y bueno, con las noticias que se tenían por medio de estos periódicos, en un principio los periódicos van a dar información sobre el clima, luego sobre los establecimientos que existían en sus zonas, pero poco a poco empiezan a involucrar hechos y sucesos que pasaban en su entorno y uno que rompe la historia porque es el resurgimiento de la cultura clásica, es el descubrimiento y excavaciones de Pompeya. A partir la corona española va a recibir fuertes, muy fuertes críticas por su método de excavación de parte de intelectuales principalmente de Alemania, Francia e Inglaterra y por lo tanto tiene que imponer un método y ese método va en la descripción con bases históricas y para eso se utilizan fuentes y sobre todo hacer una reproducción. Esto aquí hasta ahora que yo conozca lo primero que el primer vestigio es la descripción de las antigüedades de Xochicalco que hace José Antonio de Alzate y posteriormente también Lara del Tajín y la dará a conocer a partir de su suplemento en la Gaceta de Literatura. Con toda la normatividad Alzate hace la descripción del monumento con fundamentación en los manuscritos y algo muy importante su reproducción en grabados. Otra obra fundamental es la de Antonio de León y Gama que como dice en la portada es la descripción histórica y cronológica de las dos piedras que con ocasión del nuevo empedrado que se está formando en la Plaza Principal de México se hallaron en ella en el año de 1790 al cambiar el palmento en las calles pues encuentran estos enormes monumentos que bueno es una gran noticia que rebasa las fronteras de la Nueva España y del continente y como nos dice León y Gama él hace una copia exacta de estas piedras y para que no se pierda la importancia de estos vestigios de esta literatura antigua pues quiere hacer lo mismo que se hizo en los descubrimientos en Pompeya y Herculano y que es esto la descripción con base en manuscritos aquí va a ser un momento muy importante porque varios intelectuales van a hacer uso de toda esa compilación de manuscritos de sus grandes bibliotecas para fundamentar la cultura mexicana ya no es eso de desaparecerlo y destruirlo que imperó en el siglo XVI ahora son parte de la historia y que ayudará mucho a los criollos y como les decía comienzan a intervenir artistas aquí es Francisco de Aguera quien hace el grabado o egresado de la Academia de San Carlos de la Ciudad de México y se trata del primer grabado de la diosa azteca Coatlicue otro grabado es el de conocemos ahora como el calendario azteca y que bueno brillan por la exactitud y belleza que va a tener estas reproducciones sin embargo también el uso de la prensa periódica y de todas estas noticias salen nuevas normas y ahora ya en estas prohibiciones que va a haber se habla de papeles en este caso es de un impreso sin autor sin fecha que se titula pues el año de 2400 que es aparentemente fue hecho en Londres y bueno son críticas que se hace a la monarquía porque en este momento está siendo invadida por los franceses habla de la debilidad que tienen y bueno además de eso es la época de la ilustración donde va a imperar el razonamiento sobre la creencia y bueno esto exige que las obras de Voltier Rosu de Newton estén prohibidas se examinen y bueno pese a esto aquí en la Nueva España pues van a circular pero una práctica muy propia de los editores del siglo XVIII y también del XIX es la sátira las críticas hacia el gobierno que va a tener diferentes medios de comunicación y uno de ellos es las comedias y son a través de estos nivelos aquí tienen ustedes unas que se imprimen en Pamplona por José del Espíritu Santo ciertamente en esta época ya en Pamplona existían imprentas sin embargo ninguna bajo o que sea de José del Espíritu Santo por lo tanto hay un impresor que no existe los impresores hechizos los impresores falsos y esto también se va a dar en las ciudades principalmente de acuerdo a los estudios cuando empiezan a haber esas polémicas entre los jesuitas y los países de Portugal Francia y principalmente en España y uno que se va a encontrar mucho aquí en la Nueva España es este compendio o este discusión sobre la historia del probabilismo y regiorismo que va a ser Daniel Conquina recordemos que una vez que están expulsados los jesuitas los textos oficiales de estudio era Francisco Suárez del jesuita y va a ser sustituido por Conquina de ahí que empezamos a ver este tipo de textos apologéticos que ponen en duda lo que se está implementando por lo mismo van a ser prohibidos muchos impresores viven de estos nivelos y por lo tanto ellos no van a perder lo que ya este invirtieron en la producción y un algo que un recurso que les va a ayudar mucho es poner una portada con un año anterior vean perdón 1745 a la expulsión de los jesuitas y sobre todo ciudades falsas en este caso es Lubiana que no existe y así van a ser una serie de textos lo que llama la atención es el nombre de las ciudades hasta ahora a la fecha van desde la A a la Z yo he identificado aquí en México 154 ciudades y los nombres que utilizan por ejemplo a Geópolis es la ciudad de los santos a Letópolis la ciudad de la verdad y bueno Tigépolis es la ciudad de la suerte y vean este es Enzoópolis la ciudad de los animales y bueno son repito textos de polémica y en contra de eso vamos a a a encontrar otro recurso pues unos están en contra otra favor y aparecen estas bibliotecas polémicas de los escritores si en este caso está hecho en Roma por este Simón y Salomón Occhi y vuelve a haber una nueva categoría de autores son todos esos libros que están en contra de la corona en contra de la iglesia y va a haber autores este anónimos una lista de autores y de ciudades aquí en México también la imprenta se va a poner a servicio de la milicia de la militancia y el primer periódico que hace esta práctica es el despertador americano impreso en Guadalajara de 1810 a 1811 por Francisco Severo y Ángel de la Sierra ellos están a favor a este Francisco Severo habla con Miguel Hidalgo y le propone sacar este despertador americano donde se van a manifestar todas las ideas del movimiento de la independencia la mayoría de quienes están en este movimiento son creyos ilustrados por lo cual pues consideran que la prensa periódica es un excelente medio para difundirlo y aquí encontramos a todos los habitantes porque ese es el objetivo conseguir adeptos pero algo muy muy propio de estas obras es el uso a manera de lema lo que era el grabado en los libros de sentencias o textos sacados de los autores clásicos en el caso del despertador americano se trata de unos versos de la poética de Horacio en donde dice que va a afilar la piedra como si fuera una espada y que con eso va a luchar y bueno en el ilustrador americano es una larga cita sobre la vida de Tácito y vean como habla de que se tiene que tener la libertad se debe de perder la esclavitud y que se debe de luchar por ello otros recursos ya después de la independencia van a ser estas guías de forasteros que vean el tipo de temas proceso a el pensador mexicano a Lizardi por esa crítica mordaz pues ya ven que estuvo en la cárcel y va a ser sentenciado así como textos a las damas de México si los temas poco a poco van cambiando pero uno de los grandes best seller es los últimos días de Pompeya de Edward Boulwer que se traduce en casi todas las lenguas aquí en bueno ya entonces México lo va a hacer Niceto de Zamacuá es un editor pero también escritor y él va a hacer una edición propia para México que va a denominar la destrucción de Pompeya y aquí es todo un proyecto editorial vemos aquí su sentencia también ya está el uso de la litografía que permite los colores y él va a decir que por primera vez va a utilizar las fuentes clásicas a Plinio y también todas las noticias de los vestigios va a usar Estrabón a Tácito todas las fuentes clásicas para explicar esos descubrimientos y zonas arqueológicas que se están hallando y además como elemento editorial él va a ilustrar la obra haciendo reconstrucciones y ven aquí dice antes de la catástrofe incluso aquí restauración de la puerta herculanense que hace Rodrigo Aragoite un arquitecto que fue a Pompeya y que además es egresado de la Real Academia de San Carlos pero para ser más atractiva su obra que no sea un libro que solo se lee él va a poner una guía una guía de viajero o sea qué ver qué visitar en Pompeya y además para que no se perdieran pone un mapa un mapa donde nos dice las localizaciones por donde empezar por donde ir como se dan cuenta el libro además de cumplir todas las cuestiones legales siempre los editores e impresores van a ir más allá van a pensar en su lector en hacer un producto atractivo y estas son en resumen las prácticas editoriales que distinguen desde mi perspectiva los impresos de los siglos 18 y 19 muchas gracias apague el micrófono perdonen le damos las gracias a Elvia y ahora le damos la palabra a José Abel Ramos adelante José Abel gracias Lulú voy a empezar por hacer algunas aclaraciones el uso o la práctica de utilizar nombres falsos de impresión no era generalizado en toda la producción de libros era marginal en poco más de 2000 títulos que prohibió el tribunal del santo oficio de México que como sabemos era el encargado de salvaguardar la fe era también el encargado de vigilar el contenido de las obras que circulaban en la nueva España en estos poco más de 2000 títulos prohibidos 250 para hablar en números cerrados están relacionados de una u otra manera con la moral y con las costumbres digamos que aún aquí son pocos sin embargo como ya lo acabamos de ver con Elvia estos libros son sólo una muestra de algo que sucedía de una manera un poco más amplia pues no sólo se utilizaban a veces nombres falsos de lugares de impresión sino también nombres falsos de autores nombres falsos a veces también de los personajes que intervenían en las historias por otro lado varios de estos textos fueron éxitos de su momento y a una a una hora algunos lo son también y entonces se publicaron en diferentes lugares y dentro de estos diferentes lugares aparecen los falsos lugares de impresión pero sobre todo son importantes estos estos últimos libros porque figuran entre los que más preocupaban no sólo al santo oficio de México sino también al santo oficio de España y a las autoridades de diferentes lugares y es que eran varias las razones porque atacaban no sólo cuestiones relacionadas con la moral y con la y con las costumbres sino también diversos aspectos de la fe y la doctrina de las instituciones y ministros eclesiásticos principios establecidos o se mezclaban en polémicas como también vimos con Elvia se mezclaban con política y filosofía para prohibir todos estos textos la inquisición utilizó más de 100 vocablos distintos es decir se prohíba se prohibía tal obra por diferentes razones entre los términos más empleados que se emplearon por un poco más de 900 ocasiones les voy a decir algunas de ellas entre las relacionadas con las costumbres y la moral una obra era prohibida por obscena por torpe por lasciva por impura por indecente por lujuriosa porque atentaba contra las fomentaba las bajas pasiones de los hombres respecto a la fe y la doctrina eran calificadas como escandalosas heréticas erróneas falsas más malsonantes temerarias sacrílegas con instituciones y ministros se metían con el estado religioso con la iglesia con el papa con la autoridad divina y humana con el santo oficio mismo y con regulares y seculares es decir nadie se escapaba lo mismo los frailes que los sacerdotes párrucos o que impartían el curso perdón el culto en cuanto a a cuestiones de política y filosofía pues eran sediciosas revolucionarias subversivas contra estados provincias y reinos se menciona por ahí concretamente que eran contrarias o que atacaban a carlos quinto o a felipe segundo que atacaban en general la monarquía y que fomentaban el tiranicidio en cuanto a filosofía pues estaban en favor de filósofos polémicos como volter ruso espinoza hobs el besio sabemos por ejemplo que espinoza era un judío holandés de familia portuguesa que incluso fue condenado no solo por la inquisición sino por los judíos mismos y es que fue calificado por como como racionalista y naturalista decía entre otras cosas que las leyes divinas eran iguales que las humanas imagínense tomás hobs en este sentido iba un poco más lejos pues decía que el estado era superior a la iglesia esto ponía en duda entre otras cosas el derecho divino de los reyes pues cual derecho divino de los reyes si el estado es superior a la iglesia además decía que la religión era peligrosa porque alentaba la discordia y tendía a eludir el poder del soberano el beso por su parte hacía la apología de la felicidad del placer y del egoísmo todas estas ideas materialistas y radicales fueron seguidas desde el siglo XVII y después en el XVIII por Voltaire Viderot ruso y concretamente respecto a a Voltaire y Viderot fueron considerados por la Inquisición como los peores de todos porque eran considerados como heresiarcas es decir eran autores de herejías y además tenían seguidores entonces eran peor que los que los pensadores que habían mencionado en épocas anteriores como Lutero como Zwinglio como Calvino entonces de estos dos autores en especial de Rousseau y de Voltaire fueron condenadas todas sus obras y es que en general se condenaban determinadas obras de determinados autores y de algunos autores varias de ellas pero concretamente de Rousseau y de Voltaire se dice todo lo que escriban está prohibido estas prohibiciones que hacían los inquisidores iban acompañados de de serias amenazas pero antes antes quisiera mostrarles mostrarles algunos ejemplos de este tipo de escritos por ejemplo Teresa Filósofa claro que esta esta es una edición ya posterior de nuestros tiempos esta es una edición de en francés y esta es edición en francés pero esta es una edición en español o sea que los libros estos se seguían se seguían evitando después les decía pesaban sobre los sobre los infractores de estas prohibiciones eran eran amenazados los infractores por graves amenazas por ejemplo por la excomunión que era la la más grave que impone la iglesia pero también por multas por prisión y por pérdida de los ejemplares y estas amenazas iban dirigidas a lectores poseedores autores impresores libreros incluso incluso a personas que supieran algo al respecto y que no las denunciaran podríamos pensar que estas prohibiciones pues aquí en la nueva España no tendrían mayor efecto porque estas estas obras son general son en general o muy frecuentemente escritas en lenguas extranjeras sin embargo nos encontramos ante cierta sorpresa porque las denuncias sobre libros prohibidos o sobre o sobre obras sospechosas figuran entre las más abundantes de las que tuvieron de las que se hicieron ante el tribunal del santo oficio de México ocupan en una en una cantidad de poco más de 100 desviaciones mencionadas ante el tribunal los libros prohibidos sospechosos ocupan algo así como el quinto lugar solo detrás de la bigamia y la poligamia la solicitación las proposiciones heréticas las blasfemias y las supersticiones y esto a veces parece que otras otras denuncias pudieron haber sido más numerosas por ejemplo herejías no especificadas otra que también me llama en particular un poco la atención porque no parecería tan abundante sin embargo parece que fue muy socorrida la de fingirse sacerdote y también cuestiones relacionadas con hechicernio o sea los libros están antes de estas últimas les decía yo en quinto lugar les menciono lo anterior porque pues son una un ejemplo o una muestra de por qué estos libros aunque relativamente pocos pues eran bastante peligrosos y eran de mucho cuidado y es que también la inquisición no distinguía entre si una obra era voluminosa en varios volúmenes o entre o en comparación con alguna hoja incluso manuscrita o sea siempre la inquisición les daba la misma importancia y así lo demuestran las investigaciones las las diligencias que llevó a cabo durante su gestión ahora bien de qué falsos lugares de impresión estamos hablando en este caso aparte de los que citó Elba eran lugares de varios tipos unos eran reales y plausibles por ejemplo Amsterdam La Haya o Amberes eran plausibles porque desde el siglo XVII y un poco antes varias de estas ciudades o ciudades de este tipo del norte de Europa ya se habían convertido en importantes centros de producción de libros además en estos lugares en especial era por decirlo así famosa su liberalidad en cuanto a publicaciones de temas religiosos había mucho más tolerancia que por ejemplo en Francia en donde la censura se volvió muy severa así como en España incluso se dice que en estos lugares del norte de Europa en Amsterdam en Bélgica en Suiza se organizaban verdaderos ejércitos que llevaban de manera clandestina este tipo de obras a las cercanías de París para que ahí se distribuyeran por la ciudad por el reino y por muchos otros lugares quiere decir que había también una gran demanda de este tipo de obras y también los autores sabiendo que había liberalidad en estas en estas partes del continente europeo pues se iban a publicar fuera de las fronteras donde la censura era más riguros además de estos lugares reales y plausibles también había otros reales pero con escasa posibilidad de que allí se hubiera publicado alguno de estos libros por ejemplo Agra en la India por otro lado yo creo que en esta ciudad en particular por decirlo así estaba de moda o era familiar entre las personas sobre todo que leían porque en esta época en el siglo 18 en la India se estaban estableciendo observatorios astronómicos y especialmente en Agra pues esto se volvió importante por lo tanto entre las personas que leían pues digamos que no estaba muy separada además de que había otros motivos que más adelante les comentaré está también Estambul que tuvo problemas para el establecimiento de la imprenta se empezaron a publicar hay obras desde el mismo siglo XV desde fines del siglo XV cuando se inventó la época de la invención de la imprenta pero hubo varias interrupciones en cuanto a la producción de libros en ese lugar y parece que más o menos se empezó a estabilizar ya en la segunda mitad del siglo XVIII otro lugar que se menciona es Pafos en Chipre es una ciudad que antiguamente se dice se dice que tuvo un templo dedicado a Venus pero que también difícilmente para esta época era muy dudoso que imprimieran este tipo de obras también aparece Pekín en China a esos rumbos al lejano oriente los jesuitas llevaron cuestiones relacionadas con los talleres tipográficos desde el siglo XVI pero también tuvo muchos problemas para establecerse allí porque entre otras cosas ahí se desarrollaba la silografía y había alcanzado niveles muy importantes en la producción de libros pero la impresión ya digamos sistemática de libros pues al principio estuvo dirigida también por jesuitas principalmente y también por dominicos entonces pues también era difícil que estas ordenes religiosas o bajo el control de estas ordenes religiosas se produjeran libros como los que les menciono otro lugar es el antiguo tíbet famosa por sus por sus lamas que se dedicaban especialmente a la vida espiritual religiosa en donde entonces también resulta difícil que este tipo de obras hayan salido a la luz hay otros lugares difíciles de identificar por ejemplo Heraclium que era no era poco común en panfletos sátiras y libelos en general que eran críticas a la sociedad de la época o a los gobiernos de la época Heraclium era el nombre de varias ciudades antiguas otro lugar Villafranca que puede ser o pudo haber sido en Italia en Francia o en España donde se registran más de un lugar con este nombre que Villafranca y otros que de plano no se sabe a qué se refieren como Borgo Francone que suena a francés pero no sabemos en dónde estaría en este lugar finalmente aparece también otro lugar que si no si no me falla o ya me corregirá Elvia es Veritopolia que suena como al lugar de la verdad sin embargo este este lugar si fue identificado como que en realidad se trataba de Amsterdam pero en una de las ediciones de de la obra que supuestamente se publicó allí este pues aparece como no como Amsterdam sino como Veritopolia en general se trata de nombres que buscan por un lado despistar a las autoridades censoras para que no se sepa de dónde salió tal obra pero también despertar la imaginación del lector con nombres de ciudades lejanas o imaginarias de tintes exóticos que suena puede sonar medio raro porque son exóticas para los europeos pero por lo que se ve también para ciertos lectores no hispanos que pues seguramente muchos de ellos eran europeos también pero estaban impuidos de estas ideas de remontarse a lugares lejanos y también pues criticaban la realidad diciendo que eran hechos que se realizaban en lugares muy distantes este criticaban en realidad lo social y lo político que se estaba viviendo en el en el país del autor algunos o los los títulos de los de los de las obras que aparecieron en estos lugares imaginarios pues fueron por ejemplo y ya verán ustedes el tipo de obras que circulaban allí por ejemplo la escuela de la voluptuosidad que fue la que se publicó supuestamente en Pafos fue prohibida en 1764 por Obscena este es un texto de de la Metri un médico francés materialista que resaltaba el placer de los sentidos otra obra más de este tipo fue el libertino de calidad o confidencias de un prisionero del castillo de Vincennes en Francia escritas por él mismo con ilustraciones esta la obra que supuestamente se publicó en Estambul en 1784 y que fue prohibida en 1799 por obsceno en sumo grado y comprendido en la regla la séptima del expurgatorio había 16 reglas que contenían los índices de libros formidos españoles y la séptima en donde se especificaba el tipo de obras que no debían leerse y la séptima es la dedicada precisamente a los libros contrarios a las a las costumbres y a la moral después a este libertino de calidad es una obra escrita por el conde de Mirabó quien estuvo preso precisamente en el castillo de Vincennes por tres años donde redactó escritos pornográficos e hizo traducciones de textos de Boccaccio el célebre autor del de Camerón otra obra más que fue prohibida en 1791 es en italiano y se llama El matrimonio de los antiguos padres y el matrimonio de los modernos y esta fue la que se supone se publicó curiosamente en el Tíbet antiguo en el lugar de los lamas otra más es Memoria Política perdón sí Memorias Políticas Divertidas y Satíricas la que fue publicada en Beritopolia y por último tenemos El sofá Cuento Moral de Crevillón hijo que retrata la sociedad de la de la Francia de Luis XV esta fue prohibida en en 1796 y de este existe por ejemplo una edición moderna publicada en México por la editorial Alba en 1796 o sea que es actual completamente se hicieron como les decía de varias otras obras muchos muchas ediciones y se siguen haciendo actualmente en este en este sofá es la historia en la que el nieto del del sultán que aparece en las mil y una noches a quien Ceresada le cuenta sus 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 historias durante mil y una noches pues su nieto también se aburre bueno él se aburre el otro sultán creo que no pero este sultán si se aburre entonces pide que le cuenten historias porque está aburrido el jovencito entonces uno de sus de sus súbditos Amansei le cuenta que como había llevado una vida disoluta se le castigó y se le convirtió en sofá entonces él le cuenta al sultán lo que vio siendo sofá de una casa de un personaje distinguido y no sólo lo que vio sino lo que se hizo sobre él entonces pues eso ya comprenderán una obra muy peligrosa y en general sobre este tipo de obras está el asunto de las las joyas indiscretas una obra de de Diderot que según se dice después Diderot se arrepintió de haber escrito esta obra pero que ha sido la delicia de de muchos lectores y esta es una es una obra en francés pues también reciente publicada por Garnier Flammarion en París se dice que pues este sultán parece parece que no era muy raro esta situación de los sultanes pues también se aburría entonces pedía que pues que lo desaburrieran por consejos de una de sus amigas pues invoca a un genio el genio le regala un anillo y y el anillo al colocarse delante de una dama especialmente hace que las joyas que esta dama aporta le cuente también todas sus intimidades bueno pues estas estas obras entonces a través de estas de estos personajes de estos lugares imaginarios narran sus experiencias o como ven a la sociedad de su país y van entonces mucho más allá de solo divertir porque están denunciando cuestiones que están pasando en sus momentos entonces una un autor sobre esta obra dice que les decía se puede aplicar a las obras o al tipo de obras que les estoy mencionando nos dice guiderot narra aventuras de un oriente exótico de fantasía de genios y de sorquilegios además atacaba los ridículos de su tiempo su blanco eran las costumbres los rasgos morales por ello se burla de las políticas de café de las locuras de la moda de las costumbres de las damas de no separarse de su animal favorito de las casas chicas etcétera entonces si quieren más adelante seguiremos comentando algunas cuestiones sobre este tipo de obras por el momento aquí me quedo gracias José Abel muy muy interesante y ahora le damos la palabra a Gustavo Salazar adelante Gustavo muchas gracias Lourdes bueno después de las exposiciones suyas tan apasionantes hay que apuntar que obedecen a toda una tradición y una cultura de la imprenta que sucedió en el siglo 16 a mi país a mi país la imprenta llegó 200 años más tarde entonces no tuvimos todo ese privilegio de enterarnos toda esta información que nos acaban con la que nos acaban de ilustrar a nosotros nos tocó más o menos en el siglo XIX ciertos aspectos así de la ironía la sátira que se hizo en verso y una serie de cosas ahora pasando al tema que voy a abordar yo él no quiere decir que no se no hubo producción aquí pero no lamentablemente no hubo una producción literaria al menos que se conozca hasta la fecha lo que sí hubo es tuvimos sacerdotes que además como el comprensible en aquel entonces eran los sacerdotes también podían ser tenían su título en derecho canónico y en derecho civil entonces nuestros personajes de la de la colonia se ha determinado que uno de los primeros autores es Juan Machado de Chávez este autor publicó una de sus producciones que es el perfecto confesor y cura de almas lo tuvo que publicar en España esta obra se publicó en Barcelona entonces nosotros más o menos tenemos que extender puesto que carecíamos de una imprenta aquí al historiar este periodo tenemos que poner trasladarnos a esa época es decir los primeros libros impresos por personajes nacidos en nuestro territorio son como les digo en 1641 estamos hablando ya del siglo XVII ahora en términos literarios hace unos 60 años el padre Aurelio Espinoza Poli determinó que una sobrina de Santa Teresa de Ávila es la autora del primer poema escrito en nuestro territorio la sobrina era Teresa de Jesús Cepeda fue hija de uno de los hermanos de la de la gran poeta Santa Teresa de Ávila y se conserva uno un verso unos versos de ella entonces en términos literarios pues tenemos un gran vacío nosotros en el periodo colonial ahora en cuando aquí en en Quito se implementa la la primera imprenta la traen los jesuitas para el año 1755 los los jesuitas ellos traen acá el la implementa Ambato les muestro el primer la primera publicación que se que se conoce que ha salido de esas de esas prensas como verán Ambato está escrito en latín y está publicado en 1755 el primer impresor fue un alemán jesuita llamado Adam Schwartz de esta prensa me parece que salieron unos 10 unas 16 publicaciones todas vinculadas a temas religiosos de doctrina entonces luego esta esta propia imprenta pues esta prensa la trasladaron a la ciudad de Quito hacia 1759 y a partir de ahí se mantuvo se la utilizó hasta el año 1767 en que fueron expulsados los jesuitas en escena aparece otro personaje llamado Raimundo de Salazar y Ramos este personaje es diríamos que es el primer impresor nacional porque es nacido en Quito de los escasos datos que se disponen de él él había vivido un tiempo en Perú la portada que ustedes ven en este momento como se fijarán consta el pie de imprenta dice Lima en la oficina de los niños expósitos y es en 1761 lo interesante de esta obra es que como ahí señala dice que es escrita en lengua latina por un sacerdote devoto del santo y ahora traducida a nuestro a nuestro idioma los estudiosos del siglo de fines del 19 y del siglo XX determinaron que esta obra fue de un padre de apellido Coletti de Fray Domingo Coletti esta obra este personaje vivió aquí en Quito pero este libro se imprimió en Lima ahora porque lo señalo aquí es porque dentro de mis investigaciones acerca de la imprenta en el Ecuador logré hallar este grabado que está firmado por Raimundo de Salazar ahora es curioso porque he tenido acceso a una docena de ejemplares de este libro y no en todos está el grabado mi sospecha inicial fue que había sido mutilado pero luego revisando el volumen hay una nota en la que registran que el editor dice por no retrasar la impresión de este libro hemos decidido prescindir de dos grabados el 5 y el 6 que son que justamente sería este que corresponde Raimundo de Salazar entonces ahí se explica que algunos ejemplares salieron sin el grabado y otros con eso no quita también que de pronto de algunos de los ejemplares que yo consulté haya sido mutilado el grabado ahora el de este personaje Raimundo de Salazar y Ramos en mi proceso de investigación tan solo he hallado tres grabados este es el primero que como les digo sale en Lima pero la firma está clarís muy clara dice Raimundo de Salazar esculpido esculpido por él y el después tenemos este este otro grabado que está dedicado a nuestra señora de las Mercedes patrona de Quito él hace unos 40 años un padre jesuita planteaba que este grabado no correspondía a la fecha de fines del siglo 18 sin embargo el gran estudioso Alexandre A.M. Stoltz un personaje formidable maestro de la imprenta que además estuvo vinculado con México y con Alfonso Reyes él ustedes sabrán colaboró en el Fondo de Cultura Económica él determinó que esta publicación que aunque no estaba fechada correspondía a finales del siglo 18 algo que no se percataron ni Stoltz ni el padre Julián Bravo que es el que replicaba diciendo que este grabado podía corresponder a la primera a la primera mitad del siglo 18 es que al pie está una firma que dice R y S entonces y viendo las características de los pocos trabajos que conocemos de Raimundo de Salazar pues yo me atrevo a refrendar la propuesta de Stoltz pero ya con este dato ahora es curioso porque dispongo de un grabado que es muy similar fíjense es decir podríamos hablar de que hasta la fecha conocemos cuatro trabajos de grabado de este de nuestro primer impresor y el cuarto grabado sería este este grabado consta en un manuscrito de los de los jesuitas como comprenderán al carecer de una imprenta aquí el el proceso educativo tengan en cuenta que en algún momento llegamos a tener tres universidades y las bibliotecas que aún se conservan en los conventos son extraordinarias a pesar de el expolio que han sufrido en todos estos siglos sin embargo el la producción de los jesuitas en términos educativos fue formidable al punto que hasta el momento hay un listado que se más o menos se conserva alrededor de cuatrocientos cuarenta títulos manuscritos están en distintos repositorios sobre todo la mayor cantidad está en el archivo nacional de aquí de nuestro país y en uno de estos manuscritos consta este grabado es decir lo que se puede inferir es que el grabador estuvo en contacto con con los con los maestros para hacer para ilustrar su este es de un tratado de física que corresponde al año 1763 ahora tengo que detallar que Raimundo de Salazar y Ramos como les decía es el primer impresor nacido en nuestro territorio pero a la vez él fue el que imprimió el primer el primer periódico que salió en nuestro país que es las primicias de la cultura de Quito y me toca hablar del personaje al que me había referido que es Eugenio de Santa Cruz y Espejo este personaje nació aproximadamente en febrero en febrero de 1747 una fecha exacta no se tiene se dispone de eso porque los investigadores han determinado que fue bautizado en aquel entonces y por el miedo que se tenía para esa época de que si podía fallecer y que no no fuera condenado a era conveniente que sea bautizado entonces él a partir de eso se determina esa fecha de nacimiento este es uno de los sabios de aquella época nuestro nuestro país podríamos decir que en el siglo 18 al menos hay una hay una docena de personajes que destacaron consideremos en aquel entonces están Pedro Vicente Maldonado un gran geógrafo están otros jesuitas estos jesuitas como son Juan de Velasco el que hizo la primera historia de la provincia de Quito tenemos al gran poeta y profesor además de física que es Juan Bautista Aguirre uno de los grandes poetas de la época colonial en América también tenemos a este gran geógrafo y bibliógrafo que es Antonio de Alcedo y Herrera que fue hijo del presidente de la Real Audiencia este personaje se educó en España pero publicó dos obras trascendentales la una la publicó la otra quedó en manuscrito pero la que se publicó es el diccionario geográfico de las Indias Occidentales eso se publicó en Madrid me parece que en la imprenta de Antonio Sánchez uno de los grandes impresores madrileños y concretamente en el caso este de Eugenio Espejo pues él permaneció aquí en el país como les comentaba pues él fue médico ejerció la medicina en el hospital San Juan de Dios y aparte de eso pues él tenía título en derecho canónico en derecho eclesiástico y es uno de los autores prolíficos de la época colonial en nuestro país él bueno tuvo algunos problemas con las autoridades de la colonia porque un hombre ilustrado educado muy preocupado además por la cultura francesa fue fundamental en él y también algo que los estudiosos han determinado es que fue fundamental la difusión de la obra de Benito Jerónimo Frisco sus dos obras cumbres que son las cartas de Luguitas y Curiosas y el teatro crítico universal que yo he tenido la fortuna de encontrar infinidad de ediciones de esas obras en muchas de las bibliotecas de aquí de Ecuador entonces son obras que tuvieron muchísima vigencia en aquel entonces al punto que Eugenio Espejo su uno de sus grandes una de sus grandes intenciones fue justamente difundir la cultura entonces cuando confluyen estos dos personajes Raimundo de Salazar y Ramos asume se hace cargo de la imprenta de los jesuitas se la entrega a las autoridades del 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 reino de Quito y le él había traído una pequeña prensa desde Lima la juntó a esta de los jesuitas y en base a eso se dedicó a producir llegó a su trabajo más o menos son 23 años de producción de en sus prensas hasta su fallecimiento en 1794 un año antes de la muerte de Eugenio Espejo ahora en el periodo en el que ambos colaboran es el año 1792 cuando se las las autoridades de Quito deciden crear lo que es el la sociedad de amigos del país y para difundir algunas propuestas crean lo que es las primicias de la cultura de Quito ellos apuntan que va a ser una publicación quincenal y la intención es clarísima desde el prospecto ellos anuncian que es la intención de ellos es que la la educación que la cultura en nuestro territorio tiene que mejorar y justamente con como les apuntaba con estos estos parámetros de Feijó es un asunto de difusión difunden la cultura son a lo largo de los siete números que se publicaron entre enero y marzo de 1792 la se va difundiendo una serie de 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 parámetros que establecen que se debería mejorar en nuestra nación entonces el como vemos aquí dice miren dice el impreso por Raimundo de Salazar aquí está con licencia del superior gobierno Raimundo de Salazar año 1791 la instrucción previa ahora el Eugenio Espejo como les comentaba aparte de que de dirigir ser el redactor de este de este periódico lo que él se dedicó a escribir muchísima muchísima obra fundamentado en su profesión tiene un libro que se se titula un tratado sobre las viruelas que justamente es para él se pone a analizar sobre la viruela aquí en Quito entonces se pone a analizar un trabajo que había salido en España acerca del tratado sobre tema de las viruelas y él expone cómo se puede aquí en en Quito eliminar y controlar las viruelas a través de la higiene algo tan básico que en aquel entonces no era muy comprensible consideramos lo que pasó con Semmelweis que tardó en convencerla para que las para que se considere que había que lavarse las manos para atender a los a los enfermos de este de la obra de Eugenio Espejo la casi toda su obra se mantuvo inédita hasta el año 1912 es decir tuvieron que pasar casi 120 años para que el el se haga una edición de su de su obra una edición completa que salió en tres volúmenes continuando con el tema de la imprenta en nuestro país la imprenta solamente disponíamos en Quito de esta de la de Raimundo de Salazar y Ramos hasta el año 1794 a su muerte le sucedió Mauricio de los Reyes tuvimos pocos impresores en la época colonial hasta el año considerando que la independencia se da en nuestro territorio hacia el año 1830 para otras dos ciudades que en las cuales se implementó la imprenta fueron Guayaquil en el año 1820 y en Cuenca en 1820 también aparecieron ahí algunos periódicos unas pocas publicaciones pero todas como les explicaba en un inicio las publicaciones fueron religiosas de doctrina pero con el tiempo cuando ya se va a nivel administrativo se va consolidando el tema de la el intento de la independencia aquí recordemos que en 1820 se dio un intento de 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 independencia cosa que en 1810 tuvieron justamente fue el asesinato de los héroes de de Quito entonces el a nivel administrativo la imprenta cumplió un papel interesante porque se empezó a difundir una serie de documentos administrativos documentos de justicia y como comprenderán también empezaron a llegar otras prensas con las cuales se hacían algunos pasquines y material para material para difundir todo lo que es ya el proceso independentista bueno el papel de Eugenio Espejo en esto como les comentaba es que para el año 1794 aparecieron en las cruces de Quito aparecieron unas notas en las que se hablaba sobre que había que cambiar al régimen español y las primeras sospechas recayeron sobre él entonces el presidente de la real audiencia acompañado de su hijo fueron al trabajo de Eugenio Espejo justamente que él era bibliotecario lo lo tomaron preso y como les expliqué él estuvo hasta diciembre del de mil ochocientos perdón mil setecientos noventa y cinco el año en que es cuando él fallece el el tema de la de la imprenta en nuestro país como les digo se ha lo ha ido lo ha tenido grandes estudiosos entre ellos el ha estado el José Toribio Medina el gran investigador chileno y en el para mil novecientos cincuenta y tres Alexandre Stolz como les comenté el gran historiador de la imprenta en el Ecuador aglutinó una serie de trabajos y finalmente nos dio una lista un catálogo de todas las publicaciones realizadas aquí en nuestro territorio desde mil setecientos cincuenta y cinco hasta mil ochocientos treinta este se ha convertido en el manual básico para nuestros trabajos aparte de eso excepcionalmente han asomado unos tres títulos que no están registrados aquí que son publicaciones del periodo colonial sobre eugenio espejo pues se han hecho una serie de publicaciones a lo largo del siglo veinte y del siglo veintiuno permanentemente se ha abordado sobre su vida sobre su accionar como médico su ejercicio como común intelectual como periodista tengamos en cuenta que aquí en nuestro territorio él está considerado como el patrono dentro de la medicina también está considerado como aquí se festeja cada febrero se festeja el día del periodista y también el día del bibliotecario y es gracias a él porque dentro de su función conjugó todos sus aspectos hay un gran estudioso que publicó hacia los años sesenta es Philip Luis Astuto publicó en el Fondo de Cultura Económica una biografía de Espejo aquí podemos ver una edición hecha aquí en Ecuador él cuando él estuvo de bibliotecario además es la biblioteca él se hizo cargo de la biblioteca de los jesuitas que según los expertos en aquel entonces decían que llegó a tener cuarenta mil volúmenes entonces porque se había recogido de todas las provincias de aquí de Quito y lo que se hizo es rematar los los duplicados y los triplicados para en base a eso pues conseguir adquirir más otros títulos y él cuando él hizo testamento pues dejó establecido que con las rentas que se le debían por ser bibliotecario que por favor se pague de un libro lo que él había comprado a los a los mercedarios y por otro lado además que el el de que su biblioteca pues se conserve ella perdón además Eugenio Espejo pues está emparentado con uno de los de los personajes también importantes que es José Mejía de Querica porque un hermano una hermana de él Manuela Espejo ella estuvo casada con José Mejía José Mejía es muy importante porque él estuvo en las cortes de Cádiz y falleció con en 1812 falleció en la justamente en Cádiz y es otro de los personajes importantes de nuestro país bueno como 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 vemos el 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 devenir de de Eugenio Espejo pues él estuvo dedicado a a distintos aspectos de la cultura y a su fallecimiento pues los que le sobrevivieron consideraron que él era uno de los de los ideólogos para la para la independencia a través de sus escritos a través de su accionar y de su de su obra el entre los que le sobrevivieron justamente están fueron sus amigos que ellos participaron en las primeras revueltas en 1809 y como les comentaba fueron ajusticiados en 1810 el bueno para cerrar les comentaré que el el tema este de la de las de la historia de la imprenta en el Ecuador desde 1755 hasta 1830 pues sigue sigue investigándose para encontrar más material el ventajosamente en el archivo de indias también se ha encontrado material de cómo se solicitó establecimientos de imprenta porque fue algo permanente hasta el logro de que fue concluido por los jesuitas no les agradezco mucho por la invitación y que pasen muy bien hasta luego muchas gracias a Gustavo y a los tres participantes ahora yo quisiera hacer algunos comentarios bueno este por una parte los voy a hacer todos juntos y ya ustedes después pueden comentar o contestar a Elvia este hay aquí por el digamos el libro es un es un personaje tan tan importante por bueno por las ideas que difunde que se le rodea de de muchas regulaciones y trámites burocráticos este ya sea por en el antiguo régimen se le muy muy temprano se le reglamenta de muchas maneras para para tener un control porque el libro a menudo escapa al control ¿no? y este y que bueno digo yo ¿no? por otra parte todo este recorrido que hicimos que tú hiciste mostrándonos ilustraciones de la disposición del libro de el aspecto que tiene vemos que hay como que toda una necesidad de que el libro sea atractivo que tenga belleza ¿no? se le ponen grabados ilustraciones tipografías distintas tintas para hacerlo cada vez más atractivo hay una necesidad de la belleza del libro ¿no? de repente uno llega a una librería y dice bueno esto está muy interesante pero el libro está horrible entonces no hay una hay ahí una necesidad y ahora el asunto fíjate que me llamó muchísimo la atención el asunto del patrocinio de la corona a partir de Carlos III el patrocinio de 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 academias bibliotecas y las expediciones botánicas o arqueológicas hay que llamar la atención acerca de que antes de que se encontraran las piedras y lo que en algún momento fueron ídolos ahora son bienes no hay hay un cambio cultural importantísimo digamos no podemos concebir que existiera la arqueología antes de la apreciación de estas piedras como bienes no entonces eso implica un cambio cultural para ya no ya no verlo desde ese punto desde el punto de vista de la ortodoxia religiosa sino desde el punto de vista científico del conocimiento y de los bienes culturales no entonces ahí creo que quizás puedas puedas abundar en ese aspecto y por otra parte este digamos que este cambio cultural no solamente hace surgir una disciplina que se desarrolla más tarde como la arqueología la botánica la zoología que ya tienen como que una carta de presentación con estas ediciones y con estas y con estas acciones proyectos científicos pero no la ilustración impulsa cierto concepto de los bienes culturales de la de la cultura pero también de la publicación científica de la edición científica entonces yo noto yo noto eso y me gustaría que lo comentaras porque se impulsa la ciencia y la edición y por otra parte este asunto de bueno de escribir Xochicalco de escribir las piedras todo esto que tanto abona al pues al desarrollo del criollismo ¿no? y que más tarde se convierte en nacionalismo mexicano cuando surge la nación entonces pues son aspectos que me que me llaman mucho la atención ¿no? bueno por otra parte tanto para José Abel como para Elvia es es muy muy interesante enfrentarse con estas falsificaciones que más que la voluntad de engañar a alguien es para escabullirse ¿no? para escabullirse de esos personajes siniestros que son los sensores ¿no? este y bueno esto nos habla más que nada de ciertos temores ¿no? el ambiente hay una posterior a la revolución francesa hay todo un ambiente de temor y esto también lo diría por lo que exponía Gustavo ¿no? hay todo un ambiente de temor a la ilustración y a los autores de la ilustración y a los libros de la ilustración pero por otra parte hay un ambiente de temor sobre todo después de la revolución francesa ¿no? no solamente tiraron a su rey sino que le cortaron la cabeza entonces hay como que por parte de por una parte de la población pues se impulsa hacia este pensamiento y por otra parte las autoridades la corona española el virreinato las autoridades supongo que también en Quito como lo ha mencionado Gustavo hay todo un ambiente de temor y de parte de las autoridades ¿no? le temen a estos a estos temas a estos autores y se se lanzan contra ellos pero de la otra parte está toda una estrategia de escapar ¿no? poniendo falsos autores falsas referencias falsos lugares falsos impresores ¿no? entonces digamos que alrededor del libro estas este juego de falsedades son para escabullirse ¿no? paradójicamente es para decir ciertas cosas que las autoridades no querían ni que se dijeran ni mucho menos que se escribieran ni que se imprimieran ni que se difundieran entonces yo ahí veo todo un asunto de temor y con esto que yo decía al principio el libro parece tener vida propia el libro también tiene la necesidad de escurrirse hasta de disfrazarse ¿no? y bueno este el asunto de la sátira que mencionaba José Abel pues es es el pan de cada día ¿no? no hay nada más sabroso que burlarse de los poderosos sean curas sean obispos sean papas sean policías autoridades lo que quieras y es una una práctica que goza de cabal salud ¿no? este José Abel menciona pues los libros satíricos comentarios venenosos libelos que se burlan de los poderosos y que toman mucho pues la burla desde el punto de vista sexual a los poderosos ¿no? esto de que el rey este de 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 Francia era impotente y que este otro también y que el otro bueno todo todo lo que quieran ¿no? y resulta que la sátira cambia de de formato o más bien se diversifica no deja de haber libros satíricos pero viene la caricatura grabados satíricos este versos satíricos poemas satíricos y actualmente se ha todo esto no ha dejado de existir ni tampoco de estudiarse pero ahora tenemos los memes donde el tema el tema de temas es la sátira política hacia los poderosos de cualquier tipo entonces si pudieras abundar en algo acerca de esto José Abel y para Gustavo bueno ya te ya te mencionaba varias cosas sobre todo el temor que estaba en el ambiente y que una de sus víctimas resulta ser lo que hoy yo tomaría como un héroe de la patria que es Eugenio Espejo ¿no? ese temor lo alcanza siendo un personaje que dedicó su vida a difundir a hacer de el reino de Quito un lugar mejor donde se desempeña como médico abogado editor autor impresor bibliotecario periodista al final sucumbo ante este temor entonces pues si quisieras comentar algo acerca de ello Gustavo entonces bueno pues este tenemos ya poco tiempo y les voy a suplicar que se ciñan a tres minutitos cada uno comenzamos rápidamente con el viaje bueno el libro siempre ha sido un objeto bello pero sobre todo es un objeto comercial es una mercancía que se compra entonces de ahí que los editores pues siempre traten de dar el mejor producto y eso responde a todos los cambios e innovaciones que va a hacer Aldo Manucio y aquí en la Nueva España es Antonio de Espinosa y por eso mismo como es una inversión económica es que van a utilizar diferentes medios para no tirar esos nivelos que ya habían producido entonces una manera de que pasaran rápido pues es por medio de estas portadas en cuanto los vestigios prehispánicos considerados como patrimonio claro que tuvieron mucho que ver con la conciencia nacionalista de los criollos y esto se gesta principalmente repito por lo de Pompey y Herculano porque Carlos III lo que hace es que patrocina la excavación pero él quiere que saquen todas estas piezas estatuas objetos y llevárselos a su palacio en Portichy y algunos de los murales los cortan y los ponen en cuadros entonces cuando los científicos saben de la noticia y visitan estas excavaciones se dan cuenta que esas son atrocidades entre esos están Winkerman y bueno él pone una serie de escritos Piranesi también y Piranesi es de los primeros que empieza a hacer reproducciones en hermosos grabados artísticos de estas ruinas y poco a poco la arquitectura pone en manifiesto es cuando nacen los libros de viajeros con todas estas especies de postales que muestran estos hallazgos y hacen atractivo entonces esto obliga a una normatividad y es lo que nace en España y este y a partir de ahí se adecua aquí en México con las exploraciones arqueológicas en Palenque con las exploraciones científicas donde ya se habla de un método pero sobre todo de un esquema general entonces la visión ya no es la de landa de quemar destrozar deshacerse no ahora es parte del pasado y esto ayuda mucho al arqueologismo y afortunadamente pues en el caso de México tiene una gran abundancia de estas áreas arqueológicas y ciertamente gracias a Pompeya y Herculano nace la arqueología y a la zoología pero ya como ciencias científicas y el libro va a ser un medio y no el libro principalmente las gacetas la prensa periódica que la va a poner a todos los niveles yo he encontrado muchísimas noticias donde ya Pompeya va a tener el significado de tragedia y cualquier este no sé evento natural por ejemplo hablan mucho del volcán de Colima inmediatamente lo relacionan con Pompeya igual en la indumentaria salen con estos murales el vestido pompeyano y bueno eso va a influir en la lengua en la indumentaria pero sobre todo en el pensamiento de buscar un pasado y ahí está la historia antigua de Francisco Javier de Clavijero entonces sí es muy importante este momento para la ciencia y el libro muy bien muchas gracias José Abel perdón como decía Lulú el libro es muy complejo demasiado complejo y podría decir tan complejo como los humanos porque así como los humanos buscan escaparse de diferentes maneras para difundir su pensamiento y no ser perseguidos pues se aprovechan del libro como un instrumento privilegiado para todo esto para difundir las ideas y agregaría lo que dice Elvia acerca del interés económico de los de los impresores de los libreros pues hacer hacer más vendible su producto hacerlo más atractivo hacerlo más fácil de leer hacerlo más fácil de circular y eso explica entre muchas otras cosas por ejemplo la reducción de los tamaños de los libros que antes eran inmensos incluso encadenados y que después se van volviendo más manuables lo mismo con los tipos de letra que de haber sido muy bonitas en tiempos manuscritos se van haciendo más simples conforme avance el desarrollo de la imprenta y aquí se juntan los intereses tanto económicos de los productores y vendedores que a veces eran el mismo con los intereses de los autores y de los lectores que necesitan estar al tanto de lo que se está conociendo y también el papel importantísimo vital del afán de control y como entonces hay que buscar las maneras para escapar de él y esto pues mezcla impresores libreros autores y lectores todo un mundo que se que se congrega en este complejo mundo del libro y que es el que por más que estudiamos pues más se nos escapa y más se nos agranda el terreno de la investigación Gracias José Abel por favor Gustavo adelante bueno para cerrar el tema de Eugenio Espejo este personaje como hemos visto es es un conspirador pero su conspiración está sustentada en en una convicción que en las primicias de la cultura de Quito en el número uno él se sirve de un epígrafe de la epístola a los pisones de Horacio hay una traducción que me ha enviado un amigo que se las voy a leer que dice las costumbres de cada una de las edades de la persona han de ser observadas por ti y el colorido dado a la naturaleza y a los años cambiantes este epígrafe es muy interesante bueno como bien sabemos la epístola a los pisones es el arte poética de Horacio mediante la cual nos da unos unos parámetros de cómo se compone una obra literaria en el caso específico de Espejo se sirve de estos dos versos que son el 156 y 157 para sustentar casi todo los siete números de su revista en los que él dice que hay que educar en un inicio él además comenta que somos un pueblo joven y que como tal habrá muchas falencias y que eso hay que considerarlas para juzgarnos hay que considerar cada etapa de la vida es lo que más o menos yo entiendo además de este epígrafe de tomado de Horacio entonces lo que hace lo que hace Eugenio Espejo a lo largo de su vida es justamente trata de darnos todo un concepto de lo que como país como nación se aspira porque tengan en cuenta que los criollos quieren tomar el poder quieren deshacerse del yugo español porque había muchas injusticias y él es justamente como han apuntado Elvia y José Abel realmente es una de las víctimas propiciatorias en este caso por la defensa y la lucha del conocimiento a través de los libros a través de la publicidad muchas gracias pues muchas gracias muchas gracias a los tres ha sido un conversatorio muy muy interesante espero que este que que pues los interesados tengan muchas preguntas no queda más que agradecer a quien a ustedes en primer lugar a Enrique Martínez Velázquez que nos ayudó con esta con con esta mesa de la dirección de divulgación de del INA y bueno pues despedimos esperando que el público tenga comentarios y preguntas interesantes que hacer pues muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias hasta la próxima Gobierno de México ¡Gracias!